... Apreciable comunidad artística, estimados amigos y amigas, distinguidos directores municipales de cultura, muy queridos todos, representantes de los medios de comunicación, colaboradores del Instituto Sinaloense de Cultura, compañeros y amigos, todos. Quiero, en primer lugar, agradecer una vez más su presencia esta mañana. Los hemos invitado para compartir con ustedes, tal y como lo hemos venido haciendo cada año, el Programa de Trabajo 2015 del Instituto Sinaloense de Cultura. En segundo lugar, expresarles a nombre de nuestro gobernador Mario López Valdés, que para su administración, la cultura significa un bien público de carácter estratégico que contribuye, en forma fundamental, a un mejor desarrollo social. En ese sentido, el seguir con su impulso, promoción y difusión entre los sinaloenses, continúa siendo una tarea primordial. Por esta razón, desde el Instituto Sinaloense de Cultura, convencidos de esa capital importancia, continuamos trabajando día a día para seguir favoreciendo, desde las artes, a un desarrollo humano más integral y más pleno para todos los sinaloenses. Bajo esa premisa y con resultados muy positivos en nuestros cuatro años anteriores de gestión, obtenidos gracias a la colaboración siempre atenta de la comunidad artística y cultural, así como al invaluable soporte de los 18 municipios y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con mucha satisfacción y con mucho optimismo, presentamos ahora nuestro programa de trabajo para este año que inicia. Nuestro programa de cultura 2015 recoge, como cada programa anual, los lineamientos contenidos tanto en el Plan Estatal de Desarrollo como en el Programa Sectorial de Cultura 2011-2016 y expresa los alcances, los proyectos y las acciones específicas que estamos desarrollando ya en el presente año para seguir garantizando el acceso de más y más sinaloenses a los bienes y servicios culturales. Y en atención a este histórico instrumento de gestión cultural institucional, donde desde su puesta en marcha formulamos una nueva línea programática orientada al desarrollo cultural comunitario, en este año continuamos fortaleciendo nuestras acciones en este tema, pues precisamente este 2015 estaremos concretando, entre otros apoyos federales, la contribución del novedoso programa nacional denominado Cultura para la Armonía, con el que nuestra propuesta cultural contará con mejores condiciones para llegar a más regiones del Estado, sobre todo a aquellas comunidades donde el crudo fenómeno de la violencia ha afectado la vida social. Así enfatizado el carácter social de cada uno de nuestros proyectos culturales y con el propósito de incrementar su impacto en el mejoramiento de la vida comunitaria, con el presupuesto estatal a cultura de este año autorizado por el Honorable Congreso del Estado, ejerceremos un total de 116.5 millones de pesos mismos que nos servirán para desplegar un estimado de un poco más de 9 mil acciones culturales en este año. A estos recursos, gracias al trabajo de nuestros diputados federales en el Congreso de la Unión, a la gestión de nuestro Gobernador del Estado y de los presidentes municipales, sumaremos también la histórica cantidad de 388 millones de pesos etiquetados a distintos proyectos artísticos y culturales, gubernamentales y no gubernamentales, sobre todo de infraestructura cultural. Con esta inversión y con un no menos importante esfuerzo de aprovechamiento de los recursos disponibles en el Instituto Sinaloense de Cultura, traduciremos nuestro trabajo diario en una mejor capacidad organizativa institucional para brindar más y mejores servicios culturales a los sinaloenses. Este esfuerzo en común redundará, sin lugar a dudas, en un mejor bienestar social. Con estas consideraciones, permítanme ahora presentarles los principales proyectos de nuestro Programa de Cultura 2015. El Programa Anual de Trabajo, que hoy les presentamos, se organiza en ocho líneas programáticas. La número uno es promoción y difusión cultural, artes escénicas y visuales. Número dos, protección del patrimonio y difusión de la cultura popular. Número tres, formación y capacitación artística. Cuatro, fomento y estímulos a la creación artística. Cinco, fomento al libro y a la lectura. Seis, desarrollo cultural de niños y jóvenes. Y siete, desarrollo cultural comunitario. Ocho, infraestructura y equipamiento cultural. Estas ocho grandes líneas programáticas contemplan la ejecución de 112 proyectos interinstitucionales mismos que estarán generando un poco más de nueve mil acciones culturales en este 2015. Primera línea programática. Promoción y difusión cultural. Cuarenta y ocho proyectos institucionales. Dos mil trescientas cincuenta y dos acciones. En artes escénicas tenemos cultura en movimiento. La temporada de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Con conciertos para ti, orquesta para todos, orquesta para niños. Compañías artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura. Con la banda Toma la Calle, viernes de danza, miércoles de ópera. Escena dos mil quince. Temporada Saz y SIC. Festivales y muestras culturales. Doce. El decimoquinto Festival Internacional de Guitarra Sinaloa. El vigésimo noveno Festival Internacional de Danza José Limón. El decimoquinto Festival de la Cultura Infantil Sinaloa. El séptimo concurso Internacional de Canto Sinaloa. El décimo tercer Festival de la Juventud Sinaloa. La séptima muestra Sinaloa de cortometrajes, jóvenes en corto. El quinto Festival Fiestas Patrias. El quinto Festival Cultural Sinaloa, en esta su nueva época. El vigésimo Corredor Cultural del Centro Histórico Culiacán. El Festival Lloreme Sinaloa 2015. El décimo octavo Festival de Rock Sinaloa. Festival Navideño. Paseo de las Artes. Foro de las Artes. Ciclo de Ópera en Video. En el apartado de Artes Visuales, Sinaloa Conector. Exposiciones itinerantes. Galería de Arte Antonio López Sainz, con 10 exposiciones programadas para este año. Museo de Arte de Sinaloa Masín, con 10 actividades programadas para este año. Cine en la Lumiere. Cuarto concurso Internacional del Cartón Sinaloa 2015. En la segunda línea programática, Protección del Patrimonio y Difusión de la Cultura Popular. Siete proyectos institucionales con 702 acciones. Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, PACMIC. Programa de Desarrollo Cultural Lloreme. Museos Comunitarios. ULAMA, el Juego de Pelota en Sinaloa. Cultura Popular y Artesanía. Banco Digital de la Memoria Histórica y Cultural de Sinaloa. Historia Temática de Sinaloa. Tercera línea programática. Formación y Capacitación Artística. Cuatro proyectos institucionales. 420 acciones. Sistema de Formación y Capacitación. CIFORCA. Programas de Especialización. Atención a Públicos Específicos. Altavoz. El Laboratorio de la Palabra. Cuarta línea programática. Fomento y Estímulo a la Creación Artística. Tres proyectos institucionales. 350 acciones. Premios y Reconocimientos. Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico. PECDAS. Fondo Regional para la Cultura y las Artes. FORCA. Quinta línea programática. Fomento al libro y la lectura. Nueve proyectos institucionales. 2,100 acciones. Círculos de lectores. Salas de lectura. Talleres literarios. Taller de literatura para principiantes. Taller de poesía. Un tiempo equivocado de pájaros. Taller de crónica. La letra escarlata. Publicaciones y presentaciones de libros. Decimocuarta Feria del Libro Los Mochis 2015. Jornadas del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen. Servicios de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. Sexta línea programática. Desarrollo cultural de niños y jóvenes. 15 proyectos institucionales. 800 acciones. Red Estatal de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Sinaloa. Alas y Raíces a los Niños de Sinaloa. 10 acciones. 10 programas. Nuestra regional de teatro. Hecho por niñas y niños en Sinaloa 2015. 21º ciclo de teatro escolar. El arte secuela en tu escuela. Excursión a las artes. Séptima línea programática. Desarrollo cultural comunitario. Cinco proyectos institucionales. 2.300 acciones. Brigadas de arte comunitario. Orquesta para todos. Arte comunitario. Arte visuales. Consejo Ciudadanos para el Desarrollo Cultural Municipal. Jornadas del Orgullo Sinaloense. Octava línea programática. Infraestructura y equipamiento cultural. Cuatro proyectos institucionales. 22 acciones. En museos, bibliotecas, teatros, galerías, casas de la cultura y centros comunitarios de cultura. Número uno. Culminación de la primera etapa del teatro de la ciudad de Los Mochis. Con un etiquetado de 125 millones de pesos. Número dos. Inicio de la primera etapa de la Biblioteca Estatal Gilberto Owen en Culiacán. Con un etiquetado de 100 millones de pesos. Número tres. Culminación del Museo Interactivo Trapiche en Los Mochis. Con 35 millones de pesos. Número cuatro. Culminación del Centro Cultural Comunitario. El quinto. Para alcanzar nuestra meta seccional. En Tabucahuichoy. Con 3 millones de pesos. Cinco. Centro de Desarrollo Integral de las Artes de Mazatlán. 3.8 millones de pesos. Número seis. Remodelación del espacio de espacios en la Escuela Vocacional de Artes de Los Mochis. 1.6 millones de pesos. Número siete. Remodelación de espacios de la Escuela de Artes José Limón en Culiacán. 18 millones de pesos. Número ocho. Proyecto de Innovación Tecnológica al Archivo Histórico de Culiacán. 10.1 millones de pesos. Número nueve. Remodelación del Auditorio Héroes de Sinaloa en Guasave. Con nueve millones de pesos. Número diez. Ampliación de la Casa de la Cultura Conrado Espinosa en Los Mochis. 3.1 millones de pesos. 11. Reconstrucción de Biblioteca Municipal en Ahome. 15 millones de pesos. 12. Equipamiento del Centro Cultural de Costa Rica en Culiacán. Multicultural en Costa Rica en Culiacán. 4.4 millones de pesos. Rehabilitación de la Concha Acústica del Centro Cívico Constitución de Culiacán. 3.1 millones de pesos. 14. Remodelación del Museo Municipal del Fuerte. 1.8 millones de pesos. 15. Construcción de Biblioteca Pública Municipal en Escuinapa. 15 millones de pesos. 16. Rehabilitación y equipamiento del Centro Cultural de Escuinapa. 1.5 millones de pesos. 17. Rehabilitación de Biblioteca de Juan José Ríos Guasave. 500 mil pesos. 18. Mejoramiento de la Infraestructura del Museo de Guasave. 1 millón de pesos. Mejoramiento del Centro Cultural Guasave. 2.9 millones de pesos. 20. Rehabilitación del Centro Cultural de la Secundaria Técnica número 4 de Guasave. 4.9 millones de pesos. 21. Equipamiento digital de la Biblioteca Municipal de Mazatlán. 1.5 millones de pesos. 22. Construcción de la Biblioteca Pública Municipal en Nabolato. 3 millones de pesos. Estas obras tienen carácter interinstitucional, pues se trabajará de manera coordinada con la Federación a través del CONACULTA, el Estado de Sinaloa a través del Instituto Sinaloense de Cultura, la Unidad de Inversiones, la Secretaría de Obras Públicas y en los municipios con las instancias de Cultura Municipal, obras públicas y patronatos ciudadanos como el patronato IMCA en los Mochis, entre otros. En muchas de ellas, su ejecución corresponde directamente a los municipios. En general, este es el programa de actividades del año 2015 del Instituto Sinaloense de Cultura, el cual está a su consideración. Muchas gracias. Gracias.